¡Bien! Amén. La gloria sea para el Señor. Vámonos entonces a la lectura de la enseñanza del día de hoy. Recuerde que nuestro primer libro de estudio es el Evangelio según San Luca, capítulo 18, capítulo 18, del versículo 15 al 34. Abre su Biblia, acompáñanos versículo a versículo, capítulo, capítulo a capítulo en la enseñanza de la palabra de Dios, escudriñándole. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Evangelista Levi García que nos ayude con la palabra del Señor, Lucas capítulo 18, del versículo 15 en adelante. Bueno, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Traían a Él los niños para que le tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, que el que no recibe en el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabe, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Jesús le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto los he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una guja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido que tú nos bendigas a través de ella. Utiliza en esta mañana, Dios mío, los labios del doctor Puerta y de todo lo que le acompañamos acá, para que sean sanados los que están heridos y enfermos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Nosotros terminamos la semana pasada cuando veíamos a un fariseo y a un publicano. Fariseo, un hipócrita, gente que se disfraza de religioso, pero el corazón lo tiene podrido. Eso es un fariseo. Y el publicano, un ladrón descarado, que no tenía vergüenza de robar a los pobres. Lo cierto es que los dos subieron al templo a orar. Tanto el ladrón descarado, como el fariseo, hipócrita, sepulcro blanqueado, por fuera, muy adornado, muy parsimonioso, aparentando que es temeroso de Dios. Pero el corazón hecho un desastre. Los dos subieron a orar. Y a mí me llamó muchísimo la atención de que tanto el ladrón como el fariseo, ambos sentían la necesidad de buscar al Creador. La Biblia dice que el fariseo, estando de pie, oraba consigo mismo pensando. No le salían palabras por la boca. Él estaba preparando un discurso de oración. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que hay en el mundo. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que yo me gano. No soy como los demás pecadores y mucho menos como este que está aquí, este tronco de zángano publicano. Él no decía palabras. Él estaba pensando en su mente. Ah, pero Dios, Dios que sabe todo, el Señor lo tenía controladito. Amén. El Señor sabía lo que Él estaba pensando. Esa oración silenciosa que hacía de los labios hacia adentro, esa oración estaba desnuda delante del Creador. Amén. Hermano amado, el otro pobrecito hombre, ladrón, consciente de que era un miserable porque robaba a los pobres, él estaba avergonzado delante de Dios. Ni siquiera se atrevía a levantar el rostro delante del Creador. Y allí se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy un pobre pecador, soy un maluco, soy un ladrón, yo le robo a los pobres. Dios mío, sé propicio a mí. Mire, no me atrevo ni siquiera a levantar la cara. No, señores, que me da vergüenza. Yo sé quién soy, un tronco de ladrón. Dice la Biblia que ese que estaba confesando su pecado regresó a su casa justificado. Amén. Mientras que el otro fariseo que estaba vestido de religiosidad, pero era un gran hipócrita, la Biblia dice que regresó condenado porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Cielito, usted está hoy aquí en la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí, mi cielito, en la presencia de Dios. Permita el Señor que ustedes y nosotros tomemos la posición de aquel pobrecito pecador, el publicano. Que no nos vayamos a justificar a nosotros mismos. Dios, te doy gracia que estoy en el cielito. Dios, te doy gracia que estoy en el matutino. Dios, te doy gracia que no soy como los demás ministros de Dios. Porque yo le estoy predicando a todo Guanare, a toda Venezuela, a todo el continente, a toda... No, Señor, que no nos vayamos nosotros a enaltecer. Más. A Él le conviene crecer. Y a mí me conviene. Menguar. Aquí el único grande es el Señor. Amén. Aquí el único grande se llama Papá Dios. Amén. Yo voy a enseñar, amados hermanos, y voy a aprender junto con ustedes. Estamos estudiando Lucas capítulo 18. Y hoy me toca el versículo 15 hasta el versículo 17. Mira cómo dice la palabra del Señor. Traían a Jesucristo. ¿Qué le traían a Jesucristo, hermano Henry? Los niños para que los tocase. Le traían a Jesucristo los niños para que los tocase. Cuando yo era un niño en los brazos de mi madre y de mi padre, ellos me llevaron a la pequeña iglesita de mi pueblo para que el pastor me tomara en sus brazos y me bendijera. Eso significa presentarle nuestros hijos al Señor. Yo fui presentado al Señor cuando estaba en los brazos de mi madre. Haga usted lo mismo con la criatura que va a nacer. Ofrézcasela al Señor antes de nacer. Y usted no va a tener un borracho, no va a tener un malandro, no va a tener una mujer pervertida. Si usted le entrega a su hijo a Jesucristo antes de nacer y después de nacer, usted va a tener un lindo joven, usted va a tener un lindo esposo en el día de mañana, un lindo padre de familia, un lindo alcalde, un lindo médico. Ese médico que nos habló esta mañana con el corazón en la mano, Él tuvo un lindo padre que los intruyó en el camino del Señor. Por eso Él habla con el corazón en la mano y que Dios lo bendiga. Amén. Hermanos, le traían los niños a Jesucristo para que Él los bendijera. No llevaban los niños para que los bautizaran. Eso es una apostasía. Nunca en la palabra de Dios apareció nadie en el tiempo de Jesucristo llevando a los muchachitos para que los bautizaran. ¿Qué significa bautizar? Bautizar es meter dentro del agua, sumergir en el agua. Eso es bautizar. ¿Cómo podría uno bautizar a un niño, hermano Levy? ¿Acaso podrías tú agarrar a tu nieto y meterlo dentro de un río? No, imposible, hermano Puerta. No se puede bautizar a un niño porque se corre el riesgo de que se ahogue porque él no sabe sostener la respiración. Sí, señor. Muy buena la respuesta. Los que tenemos que bautizarnos somos nosotros los pecadores. Porque nosotros somos los que tenemos pecados y somos los que tenemos que arrepentirnos y somos los que tenemos que comenzar una vida nueva. El bautismo es como una graduación. Es cuando le estamos diciendo al mundo que yo muero para el pecado, muero para la maldad, muero para el diablo y sus demonios y vivo para Cristo, vivo para Dios, vivo para mi prójimo, para hacer el bien. Eso es bautizar. Por lo tanto, no está permitido en los verdaderos cristianos cometer esa apostasía de engañar a los padres, de engañar a esos niños y decir, yo lo bauticé. Porque usted no lo ha bautizado, porque usted no lo ha metido dentro del río. Jesucristo se bautizó de 30 años. 30 años tenía Jesucristo cuando él fue bautizado. Y él se bautizó voluntariamente. A él no lo trajeron en los brazos. Él vino caminando sobre sus pies cuando era un joven de 30 años de edad. Traían los niños para que Jesucristo los bendijera. ¿Qué hacían los discípulos? Ustedes que tienen la Biblia en la mano, cielito. ¿Qué hacían los discípulos? Ayudaban a los padres de familia. Bienvenido, Señor. Bienvenida, Señora. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Qué bueno que ustedes le traen sus niños al Señor. Bienvenido. Vamos a entregar los niñitos. Señora, aquí tienes otro. Agarra este otro. Eso hacían los discípulos, hermano Juan Flores. No, hermano. Aquí dice que reprendían a los padres de los niños. Pero, 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 ¿cómo van a reprender a los padres? ¿Cómo van a reprender a los padres? Porque le están trayendo los niños a Dios. ¿Cómo van a reprender a los padres? Mire cuántos errores, hermano Carlos. Cuántos errores podemos cometer nosotros los que seguimos a Jesucristo. Por no guiarnos por el Espíritu de Dios. Si Jesucristo los está recibiendo. Si Jesucristo los está bendiciendo. ¿Quién es usted, hermano Henry? ¿Quién soy yo para impedirle a Jesucristo que haga lo que su padre Dios le ha encomendado? Ellos reprendían a los padres para que no trajeran los muchachitos. A lo mejor tenían hambre, a lo mejor era tarde del día. Querían entregar el ayuno si es que acaso estaban ayunando. Y reprendían. Pero van a seguir trayendo esos tripones. No ve que están ensuciando al Señor. Pues, mentira. Ellos no estaban interesados en las ropas del Señor. Algo personal tenían ellos. A lo mejor querían despedir el culto para marcharse a su casa. Ellos reprendían a aquella gente humilde que le traía a sus niñitos al Salvador del mundo. Ellos lo traían para presentárselo al Señor. Señor, te presento. Este es el hijito que me nació. Señor, aquí tienes mi chute. Pon las manos sobre él para que ese niño reciba tu bendición, Señor. ¿Cómo dice el versículo 16? Le voy a preguntar a nuestro pastor anciano. ¿Cómo dice, pastor anciano, el versículo 16? Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cómo se lo van a impedir? ¿A dónde está la cabeza de ustedes? En hebreo se dice, ¿Dónde están las cabezas de ustedes? ¡Locos! ¿Cómo le van a impedir a esos niños que vengan a mí? ¿Van a estorbar a los padres para que me traigan sus hijos? No, 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 no. Eso no lo deben hacer. Que el Señor reprenda al diablo. ¿A dónde está el corazón de ustedes? ¿Es ese el amor que tienen ustedes por la humanidad? ¿Van ustedes a despreciar a esos niños y a sus padres? Mañana cuando yo me vaya, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Le van a dar con los pies? ¿A dónde está la compasión y la misericordia de ustedes? ¿Es eso lo que yo les estoy enseñando a ustedes? ¿Es eso lo que ustedes han visto en mí? No, no están haciendo bien. El Señor los reprendió. La Biblia dice, mis hermanos, hay del que le dice a lo bueno, malo. Y a lo malo, bueno. Tenemos que decirle a lo malo, malo. Y a lo bueno, bueno. No importa quién se ofenda. Es nuestra obligación corregir lo malo. Y bendecir al que está haciendo lo bueno. Amén. Jesucristo le dijo, no se los impidáis. Los reprendió, mis amados hermanos. Qué palabra dura le diría. Ay, ay, ay. Qué tremenda retada les diría. Atenlo, mis vayesh. Ustedes no tienen vergüenza. Lama, ¿por qué? Me imagino, amados hermanos, que esa gente se sintieron avergonzados. Los reprendió en presencia de todos. ¿Por qué tengo yo que buscarme una reprensión de Dios por estar haciendo cosas contrarias al Espíritu de Dios? Contrarias a la amor y a la misericordia. De cierto, os digo. ¿Cómo les dijo el Señor, cielito? ¿Cómo les dijo? El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vale la pena, amados hermanos, leer estos versículos y meditar en ellos. En el versículo 16 hay una sabiduría muy grande, pero muy grande que no debemos pasar por alto. Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. La Biblia no habla de limbo, tampoco habla de pulgatorio. Es una mentira muy grande del diablo engañar a la gente diciéndole, págueme que yo voy a rezar para sacarle al muchachito del limbo. ¿Cuál limbo? El niño que se muere no tiene pecado, de ellos es el reino de los cielos. Y si yo quiero ir a la patria celestial, yo tengo que recibir a Cristo como un niño. Yo tengo que recibir el evangelio de Jesucristo como un niño. ¿Qué significa como un niño? Sin malicia, sin dudar, creer plenamente que la palabra de Dios es la verdad. Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no sea como un niño, no entrará en el reino de Dios. Es necesario, amados hermanos, que nosotros creamos en el Señor y en su palabra como con ingenuidad. Lo dijo Dios, esto es para mí. Lo dijo Dios, esto es la verdad. Lo dijo mi Padre, yo voy a obedecer. Lo dijo mi Señor, yo quiero serle fiel. Yo no quiero ofenderte, mi Padre. Yo no quiero hacer nada que te vaya a descontristar tu espíritu. Dame Señor la gracia de obedecer a tu palabra. De vivir tu palabra. De no estar como las flechas que indican la dirección, pero no la siguen. Las flechas que se ponen en los caminos, en las ciudades, en los pueblos. La flecha siempre está enseñando la dirección correcta. Amén. Pero parada allí no se mueve hacia ningún lugar. Que no seamos nosotros como los fariseos, como los saduceos. Aquella gente que mostraban el camino, pero hacían todo lo contrario. Por eso Jesucristo dijo en una oportunidad. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no ponen en práctica la palabra de Dios. Hasta aquí, amados hermanos, mi pequeña explicación. Y permita Dios que yo en primer lugar y ustedes junto conmigo veamos la palabra de Dios como una lámpara que nos va guiando en medio de la oscuridad. Por eso David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar la palabra de Dios? Ayúdenos Dios. ¿Estás ahí mi cielito? Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta enseñanza. Después de esta incidencia del fariseo y el publicano y de los niños sigue el Señor Jesucristo hablando. Y aquí nos está hablando en el versículo 18. Comienzo. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una de las cosas que me llama a mí la atención acá y que quiero compartir con todos, es que el hombre no era un hombre cualquiera. y yo hago mucho énfasis en esto porque algunos piensan que el evangelio supuestamente tiene que ser para gente que no tienen quizás educación secular y es que equivocado están porque es que en el evangelio vuelvo y lo repito hay doctores como ustedes lo saben, hay abogados, hay ingenieros y si me pusiese a contar no terminaría hoy con los profesionales pero también hay pobres porque el señor dijo que los pobres los tendríamos siempre con nosotros dando a entender que el señor nunca hace acepción de personas y lo otro que quiero que vean es que él dice que le preguntó una cosa de la que hemos aprendido acá y gracias a Dios por el maestro que Dios nos ha dado y lo digo sin alevosía, es que de verdad hemos aprendido bastante él nos ha enseñado acá, sabe que nos ha enseñado que el que pregunta se equivoca menos y como uno tiene que preguntar, pero como uno tiene que preguntar es muy importante porque este le preguntó, pero vamos a ver como le preguntó este principal rico diciendo maestro bueno, que haré para heredar la vida eterna fíjese que hasta allí va bien, pero él no sabe que está siendo examinado por el conocimiento y la presencia de Jesucristo con el Espíritu Santo y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando se habla del evangelio y los que llevamos el evangelio y lo estamos haciendo de verdad tenemos una presencia que describe y es el Espíritu Santo ahora acá como tenemos a este hombre descubierto porque le dice para heredar la vida eterna es importante que nosotros heredemos la vida eterna pero no la vamos a heredar con picardía nuestra no la vamos a heredar con conocimiento alcanzado secularmente que no son malos, pero que no pueden estar primero que Dios Dios está primero que la universidad Dios está primero que los estudios Dios está primero que todas las cosas ahora fíjese que el 19 dice que Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo Dios este versículo a nosotros nos enseña que para que una persona pueda heredar la vida eterna tiene que reconocer que está en pecado tiene que reconocer que no es bueno él quiso aquí agarrar a Dios y ensalzar a Dios pero Dios no se dejó ensalzar porque Dios conocía en su corazón que lo que quería era congraciarse con él y con Dios nadie se puede congraciar porque a Dios hay que buscarlo de un corazón sincero porque a Dios no le agradan las picardías ni tampoco las hipocresías y ahora fíjese que le dice ¿por qué me llama bueno? ahora yo digo ¿por qué digo que uno para alcanzar la vida eterna tiene que reconocer que está en pecado? que no es bueno, que uno es malo porque si el mismo Jesucristo, el mismo Dios no se reconoce como bueno ahora allí en la parte humana estamos claros entonces ¿por qué este se veía o usted o yo no vamos a creer mejor? jamás, no puede ser así hay una cosa que la tenemos que aprender y es que cuando una persona va al médico es porque reconoce que está enfermo y cuando una persona viene a Cristo es porque reconoce que está en pecado un ejemplo mi persona yo no voy a hablar por el otro voy a hablar por mi persona hace 30 años aproximadamente yo reconocí que yo era un brujo malo, engañador que engañaba a la gente que no estaba bien lo que yo estaba haciendo que yo estaba en pecado si yo siempre hubiese pensado que estaba bien así como estaba jamás pudiese haber estado aquí pero cuando comencé a salir de la maldad y a entrar en la vida eterna cuando reconocí a Cristo como mi único y suficiente Salvador hay personas que están en la droga y piensan que está bien hay personas que están en el adulterio y piensan que está bien hay personas que tienen el matrimonio destruido y andan haciendo lo malo a riego de infectar a su familia con sida y ellos piensan que está bien pero si usted está pensando de esa manera sepa que así usted no va a heredar la vida eterna la vida eterna se recibe cuando reconocemos que somos pecadores y que queremos cambiar versículo 20 los mandamientos sabe no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre ¿qué le enseña al Señor? que aprendamos a vivir la palabra a vivir la palabra a mí me llama mucho la atención y con todo respeto voy a utilizar Mateo capítulo 7 en el versículo 28 y 29 que la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo que la gente le gustaba como Jesucristo predicaba yo quiero hacer un paréntesis acá le gusta a la gente como usted predica la gente le acepta como un disertador, como un llevador de la palabra si lo acepta es porque usted está viviendo la palabra si usted se siente rechazado que la gente lo ve como arrogante que la gente lo ve como que no le agrada es porque usted no está viviendo la palabra Jesucristo vivía la palabra nosotros también tenemos que vivir la palabra hay aquí ya algo que está prescrito que ya está ordenado y es que para que alguien herede la vida eterna tiene que vivir los mandamientos tiene que vivir la palabra de Dios y tiene también que ponerlo por práctica y concluyo porque dice como a mí me llama mucho la atención porque a los otros le va a corresponder hablar y enseñar esa parte pero a mí me toca con los padres un hijo que no se porta bien con su papá un hijo que no se porta bien con su mamá jamás podrá heredar la vida eterna usted se podrá congregar usted se podrá, mire usted podrá orar usted podrá leer la palabra pero la lee y no la entiende o no la vive usted para poder salir adelante y alcanzar la vida eterna usted tiene que poner ejemplo amando a su papá amando a su mamá ayudándole no dejándole votado visitándole estando siempre con ellos que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud gracias mi pastor gracias todo esto lo he guardado desde mi juventud se da cuenta mi amigo que él decía que lo había guardado de su juventud pero Dios sabía que era mentira él pensaba que lo llevaba no, es lo que lo conocía él tenía la memoria una cosa es memorizar y otra cosa es vivir lo que yo memorizo usted no puede decir como alguno dice no, yo estoy bien porque yo me conozco la Biblia de cabo a rabo así es la palabra coloquial que utilizan pero no es así la Biblia no me enseña a mí que yo voy a ser salvo ni voy a heredar la vida eterna porque yo memorice no, sino porque viva lo que hemos memorizado porque viva el Evangelio que estoy predicando que Dios me le bendiga no sea usted como este joven rico la sangre de Cristo tiene poder la Biblia dice en el versículo 22 Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme él entonces oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos primeramente este hombre ya había tomado el camino equivocado cuando se dirigió Jesús diciéndole maestro bueno porque para uno conseguir salvación debe conocer a Jesús no como un maestro sino como el salvador del mundo luego este hombre viene allí a través de las obras diciendo haciendo que cosa yo heredaré la vida eterna y Jesús le está colocando los parámetros para decirle no es lo que tú hagas sino lo que yo voy a hacer por ti para que tú seas salvo y entonces el hombre quiso aparentar dijo señor el señor le dijo tú conoces los mandamientos los ha guardado y Jesús le enumera unos mandamientos que seguro que los estaba los conocía pero Jesús no le nombró el primer mandamiento que es que yo soy Jehová tu Dios yo soy Jehová tu Dios y que no tendrás dioses ajenos delante de mí eso se lo dejó el señor para el principio para el final el hombre rico le dijo todo lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús le dice aún te falta una cosa oiga aún te falta una cosa cuando Jesús le dio aquella palabra que rico seguro que se le pararon las orejitas que será lo que me falta yo lo tengo todo tengo juventud tengo dinero yo guardo los mandamientos no cometo adulterio yo no hurto no le hablo mal de nadie honro a papá le pido la bendición honro a mamá ahora que es lo que me falta entonces Jesús le dijo vende ni pensaba ese hombre que Jesús le iba a decir eso vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos cuando Jesús le dijo esa palabra eso como una explosión en la mente de él porque su corazón estaba colocado en la riqueza y no como dice la biblia yo soy Jehová tu Dios yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajeno delante de mí nuestra creación principal tiene que ser Cristo y él cometió el tremendo el error más garrafal vamos a llamarlo así que puede cometer una persona desobedeció un mandamiento de Cristo que le dijo ven y sígueme ven y sígueme que te quiero salvar una sola cosa te hace falta y sabe la cosa que te hace falta es que tú a mí me sigas porque yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy la verdad